No soy un drácula y es que nadie asusta Si no tiemblan de mí no me disgusto Soy un vampiro genial llenar así de un par Aunque después vendrán estrecha lupa Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un drácula y jeje No duermo nada aún ni nada de eso Veo la televisión como queso Por las noches cuando salgo yo no vuelo En mis espientos me voy al cementerio Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un drácula y jeje Soy un drácula, primo de los hippies Fumo porros y también me como trippies Cuando salgo por las noches vuelvo pronto Porque tengo miedo que me salga el coco Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un drácula y jeje Soy moderno, 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 soy